Música 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 Tu eres la chica de la centuría Así, así, así Sílvame, sílvame, es la chica Con las cuatro, con la playa Con las cuatro, con la playa de pie Con las cuatro, con la playa de pie Te regalo mi corazón Tu eres la chica de la playa En la sal, sílvame, es la chica de la playa Te regalo mi corazón Tu eres la chica de la playa Ya no soporto más Ya no aguanto más Tanto sufrimiento Que lleno mi corazón Ya no aguanto más Ya no soporto más Tanto sufrimiento Que lleno mi corazón Ya no aguanto más Tanto sufrimiento Que lleno mi corazón Tanto sufrimiento Ya no aguanto más Tanto sufrimiento Que lleno mi corazón Te regalo mi corazón No sabrón de ti, no mamá, no crees en el corazón, no caes en el corazón No te vas por decirlo, no te vas a salir Entonces te mamá, no te vas a ir al corazón No te vas a ir al corazón, no te vas a ir al corazón No te vas por decirlo, no te vas a ir al corazón Eso es porque es sincero, no te vas a ir al corazón No te vas por decirlo, no te vas a ir al corazón Yo ya estoy aquí, miхangana ya más Ha salvo mañana, no lo hagan a estar Hoy estoy aquí, mañana me ha cambiado, ya no me ha quedado, 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 ya no me ha quedado. Ya no me ha quedado, ya no me ha quedado, ya no me ha quedado. Ya no me ha quedado, 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 ya no me ha quedado. ¡Vamos a ver por bueno! ¡Tú se sienten a caer! ¡Tú abrazamos! ¡Cerros en montanuel! ¡Tú abrazamos! ¡En la costa ruta! ¡Tú me pide a ti! ¡En la costa ruta! ¡Tú me pide a ti! ¡Tú salen! ¡Tú salen! ¡En la costa ruta! ¡En la costa ruta! ¡Tú salen! ¡En la costa ruta! ¡Tú se sienten a caer! ¡En la costa ruta!